Te presento a DJ Derek Dech Mambo Calder DJ Eddie Drew Dale 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 Tu eres esta loca, 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 que maloca, 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 tu eres esta loca, loca, 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 loca Mami, Mami, Mami Sube y baja, y yo te lo rozo Sube y baja, y yo te lo rozo Mami, mas vamos a jugar el boloso Cate- andare esa loca, Que maloca, que malgorota La chula mami que me derrite la ropa La que hay en pie que suma con mi tropa La que en la noche yo se toma to´m mis sopas La chula mami que me derrite la ropa La P.E.M.P. que suma con mi tropa La que en la noche ya se toma toda mi sopa Parece esta loca, que maloca, que malborota DJ Derek Dech Mambo DJ Eddie Drew